Muy buenos resultados, obtuvimos el sábado con una cantidad impresionante de gimnasas para participar. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el primer turno que fue durante la mañana, porque después de las 3 de la tarde aproximadamente, cuando estaba terminando la primera etapa, comenzaron con una segunda etapa para no dejar a ninguna institución afuera. 14 instituciones participaron, de Carlos Paz, de Frías, Santiago del Estero, de Río Segundo, de Vista del Rosario, de Córdoba Capital, Colonia Carosa, y bueno, la gente de Alta Gracia. ¿Cuáles fueron las posiciones que lograron los chicos? En nivel escuela, categoría pre-infantil, primer puesto, Priscila Agatica y Valentina Nirolo. Un segundo puesto de Selena Muñoz. Después, en el nivel E, categoría infantil, un primer puesto de Alnara Moreno y de Julieta Suárez. Julieta Suárez también obtuvo una medalla por gimnasta destacada en su categoría, con un puntaje de 36 puntos, obtenidos en suelo, villa y paralela. Después, un segundo puesto de Lucía Tirante y Paula Bustes, y un tercer puesto de Regina Baez. Después, en nivel E, categoría juvenil, un primer puesto de Enidia Gascaldi, que también recibió una medalla de gimnasta destacada, con un puntaje de 45 puntos, 47, obtenidos en los tres aparatos, que son suelo, villa y paralela. Y un segundo puesto de Enidia Gascaldi. Después, en el nivel C3, que es un nivel nuevo, que este año estamos incorporando en los torneos a nivel escuela, en categoría infantil obtenemos un quinto puesto de Virginia Rancini, y un sexto puesto de Rocío López y Milagros Ortiz. Me imagino la alegría de todos ustedes, ¿no? Después de tanto esfuerzo, trabajo, ahí están los resultados, ¿no? Sí, exactamente. Felices, así que a seguir trabajando, como siempre decimos, después que termina cada torneo, porque ahí nos encontramos con otros profes, de otras instituciones, para ir a visitarlos, que ya tienen meta para los próximos torneos. Bueno, y ahí nos encontramos con la gente también de Frías, de Santiago del Estero, que el año pasado nosotros fuimos a un torneo allí, entonces nos volvieron a preguntar cuándo va a ser un torneo acá, así ellos nos devuelven la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!